Electrocardiógrafo. En primer lugar se tumba al paciente, se expone su tórax y se retiran las ropas, joyas u objetos que pudiera llevar en los tobillos y las muñecas. Una vez preparado el paciente, se cubren de pasta conductora, suero, salino o alcohol los electrodos de las extremidades. Seguidamente se colocan los electrodos por encima de las muñecas y de los tobillos. La conexión de los cables a los electrodos de las extremidades es la siguiente. Brazo derecho, electrodo rojo o RA. Brazo izquierdo, electrodo amarillo o LA. Pierna derecha, electrodo negro o RL. Pierna izquierda, electrodo verde o LL. Es necesario valorar el estado de la piel en la zona precordial. Si hay restos de lociones corporales, límpiela y séquela. Si hubiera vello, debe ser rasurado. Para realizar un electrocardiograma hay que informar previamente al paciente sobre la técnica y proporcionar un entorno privado. El sanitario tiene que asegurarse de que conoce el funcionamiento del electrocardiógrafo que va a utilizar y en caso necesario consultar las instrucciones del fabricante. Los electrodos precordiales se colocan sobre las siguientes zonas. V1, cuarto espacio intercostal en el lado derecho del esternón. V2, cuarto espacio intercostal en el lado izquierdo del esternón. V3, entre V2 y V4. V4, quinto espacio intercostal izquierdo en la línea medio clavicular. V5, quinto espacio intercostal izquierdo en la línea axilar anterior. V6, quinto espacio intercostal izquierdo en la línea media axilar. A continuación se conectan los electrodos precordiales cada uno con su derivación y seguidamente se conecta el electrocardiógrafo. Antes de iniciar el registro pida al paciente que permanezca quieto, sin hablar y respirando normalmente. Se calibrará la velocidad del papel, generalmente de 25 milímetros por segundo, y la sensibilidad del registro, de tal modo que un milivoltio corresponda a 10 milímetros de altura, es decir, dos cuadros grandes de papel milimetrado. Hay que comprobar que existe papel suficiente para el registro y aplicar filtros para posibles artefactos si el aparato dispone de ellos. Ahora hay que poner en marcha el electrocardiógrafo, conectándolo a la red o a una batería, y seleccionar el modo automático o manual según las características del aparato. Ahora comienza a registrar. Se continuará el registro hasta la obtención de las 12 derivaciones. Si se realiza de modo manual, hay que registrar como mínimo 6 complejos QRS. Una vez finalizado el registro, se desconectará el aparato y se retirarán los cables y los electrodos. Ayude al paciente a eliminar los restos de pasta, a levantarse de la camilla y a vestirse si es necesario. Finalmente, limpie los restos de pasta de los electrodos y lávese las manos. Incluya el registro en el lugar adecuado, es decir, en la historia clínica del paciente.